¡Suscríbete al canal! El mundo del espectáculo con nuestro productor de imagen, ahí lo vemos, Duke Thunder estrenando, estrenando, peinado, toda la onda para el verano, tomando su juguito, desayunando acá en un feriado de diciembre, así que bueno, se va a venir el verano, se va a venir la temporada teatral y el contenido que siempre te trae Coffee Break Show. Y también un abrazo a nuestro productor de contenidos, el señor Rubén Alvaraz, que ya comienza también con la revista R.A. para toda Latinoamérica, por América Sport, va a estar la revista R.A. llevando lo mejor del verano, con todo lo que ocurre en el Valle de Punilla, con Carlos Paz, también con lo que ocurre en los demás centros turísticos del país, así que la revista R.A. se viene con todo acá en América Sport para toda Latinoamérica. Un gran crecimiento Rubén Alvaraz, también un gran abrazo a Fabiana y a toda la gente que hace la revista R.A. Y vamos a comenzar este primer bloque con nuestro clásico de la serie de los 70 y 80, series estadounidenses, que llegaron a estar en Argentina con un gran pico de rating. Y este es el caso de Bonanza, Bonanza que comienza la historia ayer en 1959, pero se extiende hasta el 73, por eso es una de las series más exitosas de cara al 70. Y con grandes actores, con Lord Green que lo vimos en Galáctica y después con Michael Landon, muy joven Michael Landon que hace el papel de Joe Carroy. Así que bueno, recordamos a Bonanza acá en Coffee Break Show. Bonanza es una serie de televisión estadounidense del tipo Western Cowboy, que fue emitida por la cadena de televisión NBC NBC entre el 12 de septiembre de 1959 y el 16 de enero de 1973. El episodio piloto fue creado por David Dortort, también fue productor de la serie. Dortort también ideó otras series como El Gran Chaparral y The Cowboys. Y la precuela de Bonanza que fue ponderosa. Bonanza fue la primera serie de televisión de una hora de duración que fue grabada en color. A lo largo de casi toda su duración, el principal sponsor de Bonanza fue Chevrolet. Los actores a veces aparecían en publicidad de los vehículos Chevrolet. El nombre de Bonanza fue tomado del filón Kostok, que era un depósito mineral de plata excepcionalmente grande y rico. Virginia City fue fundada directamente sobre la Beta, que fue explotada durante 19 años. Ponderosa era un título alternativo para la serie, a menudo utilizado para las reemisiones de la serie durante los años 70 y 80. La serie relataba las aventuras de la familia Cartwright, liderada por un patriarca viudo y sabio llamado Ben Cartwright. Ben tenía tres hijos biológicos, cada uno de ellos de una esposa distinta. El mayor era un arquitecto llamado Adam Cartwright, que construyó la casa en el rancho. El segundo era el cálido y amable gigantón Eric, más conocido por su apodo, Hoss. El más joven era el impetuoso Joe, o joven Joe, y el cocinero de la familia era un inmigrante chino llamado Hopsin. En su época, Bonanza era considerado un western atípico, principalmente porque las historias trataban sobre las personalidades de los hermanos y cómo cuidaban a su padre. Se protegían entre ellos y también protegían a sus vecinos y a su tierra. La familia vivía en un rancho de mil millas cuadrado llamado La Ponderosa, sobre la costa del lago Tawé, en Nevada. El nombre hace alusión al pino Ponderosa, muy común en el oeste de Norteamérica. Vamos a ver el primer capítulo. ¿Dónde está? ¡Digan! ¡Dime, hijo! Les suplico, señor Cartwright, que haga todas sus preguntas a este amigo nuestro, Landford Pool. El señor Pool, como debe usted saber, tiene 12 marcas en su revólver. ¿Quiere usted ser la número 13? Váyase, Cartwright. ¿O lo mataré si no lo hace? Y usted me lo ordena. Usted que huele a podrido y a sangre. Usted que apesta cadáveres escomponiéndose al sol. Eso que ha dicho va a costarle la vida, viejo. No lo dudo usted. Si tiene algo que discutir, Pool, no es con mi padre. Es conmigo. Un Cartwright u otro me da lo mismo, ¿entiende usted? Le pregunto otra vez, ¿dónde está mi hijo? Yo no lo sé. No sé dónde está. Lo buscamos por todos sitios y no lo hallamos. Troy, el señor dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi hijo, mi hijo, o su vida. ¿Y usted teme que él vino a Virginia City, Ben Cartwright? ¿Está bien? Búsquelo. Lo buscaré. Y sé que lo hallaré con esa actriz. ¿Dónde está ella, Troy? Eso sí lo sabe usted. Dígamelo o le haré volar la cabeza. En el hotel. En el hotel internacional. Lo buscaré, papá. Caballeros. Saben que su visita no es del todo inesperada. Salgan ustedes de aquí. Caballeros. Caballeros. Adiós. Gracias señorita, es usted un encanto Termas, siempre de temporada Termas, siempre de temporada